Uruguay que fuiste a hacer tu obra de teatro y te lo encontraste a Vitete Sí ¿Sirvió? ¿Te sirvió ese encuentro? Sí, porque yo voy a hacer gira de teatro con una obra No, Vitete, sí, me sirvió porque Vitete es el personaje que hace Franchela entonces también me sirve para conocer su mundo y cómo fue su funcionamiento pero yo me entrevisté mucho más con Fernando Araujo que es quien planeó el robo y también tuve muchas conversaciones con él con Vitete lo vi porque yo fui con una obra de teatro a San José y él vive ahí y entonces me dijeron que estaba cerca si podía ver la función o podía acercarse yo le dije, pero por supuesto porque no puede venir a la Argentina y vino al camarín y estuvimos hablando un rato largo una persona sumamente carismática muy simpática y que me brindó todo lo que yo le pregunté con respecto al hecho del robo Diego, Fernando Araujo te decía es un hombre de clase alta inteligentísimo si no me equivoco, escritor incluso creo que es hasta filósofo ¿qué nos podés contar de él? Diego, que no es un malhechor, un ladrón como uno podría imaginar Fernando Araujo no es de clase alta pero sí es de familia de San Isidro bien posicionada es profesor de artes marciales mixtas y es artista plástico además de haber planeado este robo ahí y